La Comisión Sexta del Senado tramita un proyecto de ley para unificar el régimen sancionatorio en el transporte terrestre. La idea es que las multas impuestas en municipios sean iguales a las de las ciudades capitales. Regular y unificar las multas de transporte en el país es el objetivo de un proyecto de ley presentado por la bancada de senadores del Partido Cambio Radical, a través del cual se busca crear el régimen sancionatorio integral para el transporte y fijar las multas que corresponderán a cada infracción, las cuales tendrán una única tarifa en el territorio nacional. Lo que ocurre es que en cada municipio, en cada departamento, regulan o colocan multas por infracciones a los transportadores según los decretos de los alcaldes o de los gobernadores y lo que nosotros buscamos a través de este proyecto de ley es una regulación. Actualmente el Estatuto Nacional de Transporte establece rangos muy amplios a la hora de sancionar, lo que permite que exista un alto peligro de subjetividad en el momento de aplicar la sanción. Las multas por infracciones a las normas de transporte pueden ir de 1 a 2 mil salarios mínimos y en modalidades como el transporte terrestre de 1 a 700 salarios mínimos. Eso marca un nivel de discrecionalidad demasiado alto. Si un conductor comete la infracción, cambio de recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, esa multa puede costar a nivel urbano entre 5 y 25 salarios mínimos, pero a nivel intermunicipal puede costar hasta 100 salarios. ¿Cómo va a ser posible que un parte que nos saquen aquí en Bogotá tenga una diferencia de cobro en Cota, en Cajicá o en cualquier otro departamento de Colombia? De ser aprobado este proyecto, la Superintendencia de Transporte será la entidad encargada de su vigilancia y cumplimiento.